Hola preciados hermanos, estas semanas estamos estudiando como Dios se ha hecho presente en la historia de este mundo, llevando luz a todas las mentes que están dispuestas a servirles. Hay una guerra que Satanás, el dragón y la serpiente antigua lleva en contra de los siervos de Dios, y el Señor dejó su palabra para guiarnos. Aprovechemos esta luz, que es dada por el Espíritu de Dios. Por lo tanto, el versículo de memoria manifiesta lo siguiente. Entonces Jesús les dijo, aún por un poco de tiempo la luz estará entre ustedes. Anden mientras tienen luz, para que no los sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Apreciados hermanos, aprendamos a andar en la luz, la cual es Cristo. En ese sentido, la lección de esta semana nos deja tres puntos, la cual debemos considerar en nuestras vidas como creyente. Primero, Satanás y sus aliados. Los primeros cristianos fueron asesinados por su fe, y de esta manera detener la expansión de la iglesia. Al percatarse que no le funcionó, empezó a infiltrarse dentro de la iglesia, y de esta manera distorsionó las escrituras, y mezcló la mentira con la verdad, lo pagano con la fe cristiana. Esto lo hizo con falsos maestros, y enseñaron doctrinas pervertidas reemplazando la palabra de Dios. Segundo, la Biblia, una guía con poder. La Biblia es revelación infalible de la voluntad de Dios. En ella vemos plasmado el plan de salvación. En ella reza lo siguiente. Toda la escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Por lo tanto, la Biblia revela el poder de Dios. Lo enseña y enfatiza todas las verdades necesarias para nuestra salvación. El Espíritu Santo actúa en nuestras mentes, nos lleva a explorar la palabra de Dios. Esto es debido a que, con nuestros razonamientos imperfectos, no somos capaces de realizarlo debidamente, las verdades divinas. La verdad es que no es una cuestión de opinión humana, sino que es una cuestión de revelación divina. Tercer punto, la batalla por la mente. El Dios de este mundo hace todo lo posible para destruir las facultades para escuchar la voz de Dios. En este momento, se está llevando una lucha entre Cristo y Satanás, la cual tiene como objetivo el entendimiento de los hombres. En Oseas 4.6, se manifiesta claramente que la falta de entendimiento no es por la falta de capacidad de saber. El asunto aquí es porque no quieren saber. El reino de Satanás ha seducido las mentes de estos hombres y mujeres. Esta es una lucha muy seria de donde está nuestra salvación en medio de ella. Analicemos y respondamos lo siguiente. ¿Qué lesiones podemos sacar de los ataques de Satanás a la iglesia a lo largo del tiempo? ¿Qué nos dice Romano 6.16? ¿Y cómo podemos relacionarlo con 2 Corintios 4.3-6? Ahora, apreciados hermanos, acudamos a la fuente de vida, la cual es Cristo, y que somos llevados a sus pie por la influencia del Espíritu Santo. El próximo sábado, los esperamos a las 10 para iniciar nuestro programa de Escuela Sabática. Que Dios les bendiga. El próximo sábado, los esperamos a las 10 para iniciar nuestro programa de Escuela Sabática.